Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o dependiendo del momento en el que vean este video. Pues, esta exposición será sobre la guayaba y un poco de sobre cómo nos afecta o cómo puede beneficiarnos. Este es un trabajo del profesor Eduardo de la Facultad de Salud Pública. Bueno, pues, la guayaba es una fruta tropical nativa de América. Es apreciada por su sabor, olor y por ser una excelente fuente de vitamina C. México es el cuarto productor de guayaba a nivel mundial, después de India, Pakistán y China, alcanzando una producción nacional de más de 290 mil toneladas por año. Bueno, pues, la guayaba, su nombre científico es Cidium guajaba. Esta viene de la familia botánica de las Biretasias y es, como les mencionaba, un árbol pequeño de América Tropical. Su aspecto de la planta, del árbol, pues, es que da las hojas así y llega a medir hasta 8 metros de altura. Su color por fuera puede ser verde o amarillo, como estas, y por dentro rosa. Eso sí, si es amarillo o verde, por dentro sigue siendo rosa. El fruto y hojas son ricos en taninos y, pues, en las hojas puede tener de un 10% y en la corteza y el fruto, un 11 a 30%. Esta ayuda en una mejora de la digestión, ya que es una fruta rica en fibras que estimula movimientos intestinales y mejora la digestión de esta forma. Que además, cuando se ingiere con cáscara, ayuda a combatir acidez estomacal, siendo excelente para tratamientos de úlceras y así. Este, también, pues, si se consume con fruta, con cáscara, perdón, nada más hay que lavarlas bien porque pueden estar contaminadas de algún agente que esté en el medio ambiente. También ayuda, pues, a las personas que tienen diarrea, ya que es una fruta antidiarreica. Esto porque posee propiedades astringentes, antiespasmódicas y antimicrobianas que ayudan a disminuir la diarrea aguda o crónica. También ayuda con los valores abdominales y los posibles microorganismos causantes de la misma. También, pues, para tratar gastroenteritis, gastroenteritis, perdón, y disentería infantil. Gracias a sus propiedades antidiarreicas, que se deben a su elevado contenido de taninos. Y por esta razón, se recomienda que es mejor que aquellas personas que tienen estrenimiento no la consuman, ya que podrían llegar a afectarles más. También es antioxidante. Esto se debe a que previene el envejecimiento de las células y ayuda a aumentar inmunidad del organismo. Facilita también la absorción de hierro en la dieta, ayudando a evitar o tratar la anemia cuando se consume en conjunto con alimentos ricos en hierro. También favorece la pérdida de peso, ya que cada guayaba aporta por lo menos unas 54 calorías en promedio y puede ser consumida en una dieta para bajar de peso, consumiéndola en forma de postre o en la merienda, ya que es rica en proteína y fibra, que favorece la sensación que te da tener hambre, como la saciedad, disminuyendo naturalmente el hambre. También es bueno para la salud de la piel, ya que es rico en un antioxidante llamado licopeno, que ayuda a mantener la salud de la piel y a prevenir el envejecimiento de las células. Ayuda también a disminuir el colesterol malo, ya que tiene fibras saludables que facilitan la eliminación del colesterol a través de las heces. Al reducir su absorción se disminuye su cantidad en sangre y favorece su expresión en la bilis. También ayuda a prevenir el cáncer, ya que las hojas tienen impacto anticancerígeno que previene y detiene la expansión de cáncer de las células cancerígenas y a controlarle a diabetes tipo 2. Los antioxidantes de las hojas se utilizan para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Los componentes químicos de la planta son proteína, grasas, carbohidratos, fibras, vitamina A, vitamina B1, B2, B3, vitamina C, calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, riboflavina, tiamina y ácido y niacina. No hay efectos nocivos en personas sanas, pero para personas que sufren de síndrome de colon irritable, hinchazón abdominal, flatulencias, insuficiencia renal o de frecuencias diarreicas, es mejor evitar el consumo ya que son extremadamente altas en potasio, fibra y vitamina C. Al ser rica en fibra fomenta el movimiento del tracto intestinal, lo que causa efectos secundarios digestivos. Y pues las recomendaciones adversas es que pues evitar que estas frutas, evitar consumirlas cuando tengan fisuras en la piel y pues como les decía, lavar bien antes de comerlas, pues ya que puede ser que como están expuestas a una gran cantidad de bacterias, si se come cruda con la piel y sin desinfectar, aumenta la probabilidad de ingerir bacterias como el poli y salmonella. También como les mencionaba, pues es bueno consumirla así tal como es la fruta, solamente lavada y desinfectada, como una merienda y de forma, se podría decir, para ayudar a nuestro organismo, estaría bien en una forma en té, hirviendo las hojas, no la fruta, sino las hojas y también pues usando la fruta, sería en forma de jugo, pero podría ser agregándole endulzantes naturales que no puedan afectar tu salud. Entonces esto sería todo por mi parte en el video explicando los beneficios de la guayaba y en cómo pueden afectar a nuestra salud. Muchas gracias por su atención.